¿Está usted frustrado con los poliuretanos, el daño, los desperdicios, los atrasos? Los poliuretanos se envasan en cartuchos de fibra de aluminio. Es básicamente un rollo de papel higiénico recubierto con papel aluminio por dentro para proteger el producto. ¿Qué pasa si este cartucho se moja o sufre cualquier tipo de daño? Todo el producto se pierde. En resumen, tiene que ir a buscar más sellador. Estos cartuchos son difíciles de usar. Y si hace frío, en una fría mañana de invierno, el sellador no saldrá. Generalmente, se tiene que poner sobre un motor caliente para que se pueda terminar el trabajo. Finalmente, si la superficie está mojada por la humedad, el rocío o la lluvia, usted tiene que esperar que el agua se retire completamente para terminar el trabajo. Los productos Bosch tienen la respuesta. Hemos desarrollado un polímero sintético ultra, el cual lo hemos agregado a nuestro Multi-Seal 125. El Multi-Seal es envasado en un cartucho de plástico. Nuestro polímero sintético ultra nos permite que se mantenga útil y a salvo en todo tipo de ambiente. Se puede aplicar suave y fácilmente. Y nuevamente puede ser aplicado en superficies mojadas. Ahora usted puede terminar el trabajo en vez de tener que limpiar o secar o esperar hasta que cambie las condiciones del tiempo. Esto ha estado en el hielo por 24 horas y de todas formas pude aplicarlo sin problema. Este producto se encuentra en un cartucho a prueba de la intemperie. Se puede usar en todos los climas. Puede ser aplicado en superficies mojadas. Cumple con VOC, porque es un polímero sintético ultra, califica para créditos LEED y puede adherirse a gran número de superficies difíciles de trabajar, tal como el KINAR 500, el cual es un material muy difícil de pegar. VOC Multisil 125 es el producto para techos, canaletas, concreto y para la construcción en general. VOC Multisil está hecho para trabajar. . 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 Gracias por ver el video.